Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 20 de septiembre del año 2024 se da inicio a esta sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquillas Esquillas, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Carina González Pérez, Óscar Ronelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galindo, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado y Yulia Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para elegir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, honores a la bandera. Punto cuatro, reseña histórica de la conmemoración del 141 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Y punto cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Está consideración en el orden del día, regidores. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres, honores a la bandera. Es cuanto. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto solicito se autorice concederle el uso de la voz a la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez para que dirija los honores a la bandera. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez tiene el uso de la voz. Solicitamos a todos los presentes, de la manera más atenta, en este momento ponerse de pie. De la misma forma, solicitamos también descubrir su cabeza para poder rendir honores a nuestro labaropatrio. Atención, firmes, ya, saludar, ya. ¡Firmes, ya! ¡Firmes, ya! Ahora, entonaremos a una sola voz nuestro himno nacional. ¡Firmes, ya, saludar, ya! Sonido de t 않as. ¡Firmes, ya! ¡Firmes, ya! ¡Firmes, ya! y su patria que grita que el cielo un solvado y cada hijo de Dios un solvado y cada hijo de Dios mil milanos al grito de guerra el acero a prestar y el huido y retiende su centro de tierra al sonoro del libre cañón y retiende su centro de tierra al sonoro del libre cañón atención, saludar ya firmes ya en este momento pueden tomar asiento agradecemos la participación de la escolta de la policía vial y también la participación de la banda municipal es cuanto atención, escolta columna por uno ya gracias 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 agradecemos la participación de la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez pasamos al siguiente punto que es el punto número 5 con gusto con gusto presidente punto 5 reseña histórica de la conmemoración del 141 aniversario a elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias es cuanto una ciudad no se mide por su longitud y su anchura sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños Herbe Khan buenas tardes gracias por acompañarnos a celebrar un año más del título de ciudad nos hemos reunido con felicidad y orgullo para conmemorar los 141 años de que Tepatitlán pasó de ser una villa a ser considerada una ciudad vale la pena recordar que en 1883 ya avanzado el siglo XIX México estaba en vías de transformación la llegada de don Porfirio al gobierno y la sucesión presidencial con Manuel González daban vistos de la modernización y la tecnificación que vendría en los años posteriores la llegada a México de la idea europea de vida la tecnificación de algunas actividades la mejora en las comunicaciones fueron impulso para el desarrollo de poblaciones como Tepatitlán donde la actividad del campo pasa de ser subsistencia o de traspatio a una actividad más orientada al mercado externo y no al local la presencia temporal o definitiva de personas provenientes de otras tierras enriquecen el mosaico cultural local sembrando la semilla de lo que se consolidaría a mediados del siglo antepasado hablar de Tepatitlán nos llena de orgullo y hoy precisamente en este espacio que tanto añoraban las personas mayores de Tepatitlán este espacio, la plazuela El Tepetate al que tantas ocasiones acuden como su lugar de juego y reunión en sus años de infancia y adolescencia han regresado a uno de sus usos tradicionales sin quitar ningún mérito al edificio que aquí se encontró hasta hace pocos años me refiero al centro de salud que tantos beneficios trajo a nuestra comunidad y que fue inaugurado por el presidente López Mateos en mayo de 1962 cumplió su tiempo y hace muy poco fue demolido para dar lugar a este espacio que es ahora punto de encuentro de todos nuestros conciudadanos que la amplitud de visión de los tepatitlenses esté siempre a la altura de nuestros seños que viva por siempre nuestra muy querida ciudad de Tepatitlán muchas gracias ¡Gracias! 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 Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 5 con gusto presidente el punto 5 es clausura y es cuanto muchas gracias secretario siendo las 13 horas con 26 minutos del día 20 de septiembre del 2024 se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento les recuerdo a los integrantes de este H.E. Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el lunes 30 de septiembre del año en curso a las 18 horas en el recinto oficial para esta sesión frente a presidencia municipal con domicilio en Hidalgo número 45 de esta ciudad muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes gracias